Freeliner 2012 Aquí subiendo la cuesta de Yakima Está a la venta Trae Cummix Carga de 26 Con Leaf Gate de aluminio Cualquier pregunta Comunicarse al 206 391 27 89 Ahí está Anda trabajando muy bien el camioncito Ahorita va en la cuarta Puede manejar manual O automático Ahorita lo llevamos en el cruise control Ahí viene mi compita el conejo Ahí viene mi compa el conejo Allá en el otro camion Está otro amigo Mi amigo el chango En el otro camion anda mi amigo el chango Está un poco larga aquí la subida Pero Ay poco a poco porque no hay prisa Y pues también el camion viene Hasta el tope Bien cargado Viene lleno Hace su deber el camioncito Ahí solito que suba porque ¿Para qué lo apretamos? Así es raza El que conoce para estos lados Saben Cómo es esta subida de De Yakima Acá por el 82 Así es Nada más Bajando aquí la bajada Y Empieza a agarrar a su velocidad normal Ahí está Ya vendo el otro cambio El 5 Ya vendo el 5 Quimero Ahí está ya vendo el 6 Este carro está buenísimo Para Para viajes largos Este camion de carretera Está el camion de 5 cambios normal Y este es el de 6 Este es más de carretera Bueno cualquier pregunta Ahí me llaman al 206-391-2789 Muchísimas gracias 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 Gracias